es un vídeo 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 hola hola qué tal bienvenidos al vídeo de hoy hoy les enseñaremos eso eso no perdón pollo chao bueno estamos envíos y llegamos ayer esto es lo que se siente tener una nueva y youtuber y va a decir a cenar intentamos entrar en el caso bueno llegamos ayer pero hoy es nuestro primer día entero aquí así que no sabemos lo que vamos a hacer vamos a ir improvisando yo he propuesto ser una performance en la cual leer y yo hagamos así que invitemos al a la gente a que haga eso también a que se una pero creemos que no va a salir muy bien estamos en un airbnb que os lo voy a enseñar vamos a terminar muy rápido enseñar la palsa la puerta muy bonita y es literalmente esto en aquella un baño sí sí ahora ahora bueno un baño tirirí yo aquí en la tele aquí como una cocina pero que no vamos a usar las maletas para que tiradas aquí hemos dormido pero esto realmente es un sofá y porque aquí arriba es donde está la cama la de que subir por aquí mira no sé si lo estáis viendo pero es que no puedo subir con zapatos por el fin hay una cama ahí arriba no no sé si se ve se ve pero era para que eso pero era más cómodo dormir aquí porque el baño está aquí entonces si me quiero levantar por el fin da igual y ahora nos vamos bueno y eso es todo el airbnb y ahora nos vamos a pasar el día en viarriz viajete oh, oh, rico viento en toda España vale les vamos a enseñar porque estamos ubicados en una zona súper guay idealmente estamos en pleno centro ubicados nos vamos a encontrar luz pero bueno no pasa nada y os vamos a enseñar porque viarriz es una ciudad súper bonita el único problema es que es súper caro y bueno ya habíamos estado aquí antes pero pero bueno queríamos venir otra vez otra vez otra vez ¿por qué no es el aniversario? el aniversario es cumpleaños ah, ¿es cumpleaños? ah, igual también se puede decir así, no sé sí, es que ayer fue nuestro primer aniversario así que por eso vinimos y... verdad soy súper mulato jajajaja mira qué bonito o sea, ahí también estamos en el centro o sea, acabamos de salir de casa y mirad ya estamos aquí en la calle esta que no sé cómo se llama bueno, la avenida esta y allá a la derecha está la Conflash, el casino y todo eso o sea, para que veáis que estamos súper bien ubicados en realidad tú eres la Conflash tú eres la Côte de Basque oh wow, tú vasca tú vasca mira, tachán mira, le estoy haciendo una foto a la Gran Flash jajajaja lo sabía me estaba haciendo una foto a mí que me caigo le estaba diciendo a Alejandro que yo he hecho surf en estas olas o sea, no en estas exactamente pero ya es bien en plan wow en este tipo de olas porque yo estuve viviendo un año en o sea, no aquí exactamente pero al lado en un pueblito que se llama Angleth y veníamos aquí a hacer surf y que surfeábamos olas o sea, enormes yo lo recuerdo tío y nada mira qué bonito es que es precioso mira las olas no sé si se aprecian las olas pero son increíbles mirad vamos a venir vamos a entrar en este sitio olva no sabemos ni para qué hemos entrado pero es espectacular y tiene pistas ahí al fondo así lo vais a ver al mar chicos, vais a flipar muchísimo estamos en un café bueno, en un sitio donde os he enseñado vale súper elegante bueno, es que qué pena que no veis ah, ya veis estas son las vistas hemos pedido unos ah, me enfocado unos macarrones y los cafés costaban cuánto? depende el espresso cuesta 3 euros y los cafés tipo con leche cappuccino tal de 6 euros en adelante o sea una locura tío o sea había incluso chocolates y así en blanco cafés por 10 euros tío y desayunos de café un croissant y un zumo por 15 euros y eso más huevos 25 euros o sea donde nos hemos metido pero bueno hemos probado dos macarrones muy muy buenos tú que le has pedido estos dos ahora, no? sí es de amigos vamos voy a probar el de café en directo es muchísimo café bueno, le vamos a contar una cosa que se acaba de enterar él o sea yo me fijé aquí veis eso de ahí, no? vale, pues él ha dicho yo digo que hace una foto de Alfonso XIII en un restaurante de Biarritz entonces nada le dije alegre que buscara Alfonso XIII y el nombre del restaurante que es Miermont y nada vimos que aquí que este restaurante era frecuentado en su época pero primero que se fundó en 1872 y que era frecuentado por reyes como Alfonso XIII o Eduardo VII de Inglaterra o sea que aquí venían reyes entre los más conocidos estos dos y claro que por eso por eso que por eso te cobran 3€ por una fresa o 6€ por un café con leche no, pero también tiene como las vibes el sentido y tal y eso coño que guay nos lo acabamos de tirar y creíamos que era un dato interesante para compartirlo que bonito bueno ya hemos terminado ese desayuno barra brunch barra no se que ha sido eso y estamos paseando por aquí porque es que o sea me encanta esta ciudad super bonita y mirad o sea que random esto o sea ok es una placita que no me acuerdo Bellevue creo que se llama no se como se llama es una placita super bonita y bueno ahí está el mar mirad que bonito la iglesia ahí precioso o sea increíble hemos ido a visitar una iglesia evidentemente no hemos robado nada y ahora estamos de camino a un sitio que está ahí y quiero que veáis las vistas tan bonitas porque la última vez que venimos aquí estaba todo aún con arena o sea no había subido tanto la marea y mirad ahora como está está todo cubierto de agua está precioso o sea como está impactando no ese parte de la obra la que tiene que poner esta es espectacular pero también lo vamos a mutear bueno que está super super bonito como hoy es que es super bonito voy a hablar le he dicho antes a Alejandro que si hubiera un programa de intercambio de mi universidad con una universidad de aquí iría 100% a ver como un Erasmus un intercambio para periodismo o sea 100% porque es que o sea es vivir aquí una temporadita o sea me volvería pobre pero ojalá tío es tan bonito mirad que hermoso claro pero no es caro pero no es caro tipo pero tú vas a otras ciudades del norte de Europa que son caras y que no tienen nada o sea que son unos bloques industriales fríos básicamente pero es que esto es pero es precioso de gastar el dinero de gastar el dinero pero bueno vale la pena vale la pena y ahora mirad vamos a ir a este sitio que se llama Blé Noir os lo voy a enseñar a comer 4 Horas Mastardés literalmente ¿qué te has pedido? una paja mentir y yo una complete creo no me acuerdo vamos a ver que tal está oh wow no ¿de qué es la tuya? complete ehm tienes flamada run ¿te gustó? muy buena bueno y nos acaban de traer el postre a ver que tal esto ya la probamos una vez el año pasado cuando vinimos y nos encantó así que la hemos vuelto a pedir de por nada ala yo soy el mar mirad que preciosidad iba a decir pero y hemos subido por aquí y lo vamos a bajar Alejandro eso va a estar en muted va a haber muchas cosas en muted en este vídeo ¿qué cosa? que va a haber muchas cosas en mute en este vídeo y así fue como Leire perdió la cámara la gorra y el bolso pasada que hermoso hermoso pero hay que armar de calidad de vida si literalmente bueno hemos comido ya como habéis visto por donde tú quieras y ahora vamos a dar un paseo para bajar la comida aclaración para las personas que les gustan sus huevos revueltos verdaderamente revueltos es decir que la clara y la yema estén combinadas hasta el punto en que no puedas discernir cuál es cuál no ordenen huevos revueltos en Francia si ha tenido un pequeño encontronazo con los huevos revueltos verdad si pero ha terminado todo muy bien como veréis a bajar la comida y luego nos vamos a ir a casa porque vamos a ver la película de Dune Dune que no la hemos visto ninguno de los dos y tenemos muchas ganas de verlo a mi tierra a América vuelvo a saber si vuelvo no si señora vengo de despedida y voy mañana a mi tierra a América y vengo a saber si vuelvo pronto o si me marcho para siempre ay chico cualquiera que no te conocía creía que lo dices en serio usted no me cree ehhh uy ese uy muted muted ¿nos sentamos? pero vamos al sol con los padres que habrías ido bajar por ahí oh oh un poco de adventure mirá te voy viendo nada dejar que te caiga te quiero hacer poquitísimo no sé si no y va a salir si la bondadita me voy a salir pero bueno que haces tu por aquí paseíto por villare por villare una rave estábamos diciendo que esta playa bueno que hay unos loquitos Loquitos que se están bañando, que el agua está como a 12 grados, lo hemos mirado en internet Y que fuerte, que en verano siempre está llenísima y nunca hay sitio para venir a bañarse Ya literalmente está todo, o sea, no todo hacía en realidad, hay gente Viene la gente echándose una dormidita Claro, claro, porque en realidad te mueves ahí la ropita y bien Es un cuadra, viejito Pero vamos a ir a Mumu un rato ¿Ustedes saben lo que es irse a Mumu? Sí, bueno, diríamos a Mimir No, es que nosotros también hicimos Mimir, pero Mumu es algo que inventamos unos amigos míos y yo Bueno, que en realidad lo inventan los padres unos amigos míos ¿Y ese a Mumu? Sí Mute No puse la gorra para fit in more No, porque estos son los sándwiches de los yoguis que tienen con salsa No son nuestros frites Alejandro quería pedir unos frites O sea, unas patatas, así que hemos pedido unas patatas Mirad, ¿dónde está? Eh, eh, Leire dice mucho, pero Leire también quería frites Sí, I agree to that Conseguimos Nuestras frites Vamos a caminar ¿A dónde subimos, para allá? ¿Subimos para arriba o para abajo? Creo que tenemos que subir para abajo Porque si subiéramos para arriba sería un poco raro Querida audiencia española, les advierto de un pleonasmo Les advierto que el pleonasmo es subir para abajo Me he intentado bajar para... Para... Mmm... Qué bueno, mierda Me encanta esta calle Esto se llama... La calle del... Rue... Que es la calle del Puerto Viejo Y es súper bonito, o sea, mirad ¿Te parece que compremos unos helados? Uh-huh ¿Te echaron uno de los buenos? Tremendo ¿Eso lo puedes dejar? ¿Eso no lo puedes dejar? No Es... Mis padres escuchan esto y miran mis videos Ok Sí me había de decirlo, o sea, grabarlo Pero hemos ido a hacer nuestras compras Y Alejandro y yo siempre tenemos unas compras muy peculiares en supermercados Como por ejemplo Cereales Profiteroles Y un jabón Son compras... Compas Compras bastante extrañas Bueno, antes no eran profiteroles Antes que eran unas galletas de Nutella Sí, pero... Cambiamos Ha cambiado de idea Entonces nada, hemos comprado esto Ahora nos vamos a casa Vamos... A dejarlo todo y vamos a ver la película de Dune Que la queremos ver desde hace... Desde que salió pero no pudimos verla Así que nada, vamos a verla Ahora para dónde es Está abajo y... Por eso cae el izquierdo Es que incluyo mapas Google Maps Yo soy el Google Maps Es mi Google Maps literal O sea, yo digo Tú a donde tú digas Aunque yo crea que sea para otro sitio Él sabe más Él sabe más En el sentido de la ubicación ¡Hola! ¡Estoy de casa! Os preguntaréis... ¿Y dónde está Alejandro? Se ha ido a comprar leche Porque hemos comprado cereales Pero no hemos comprado leche Así que... No digo mucha seguridad Así que nada Se ha ido Realmente el supermercado está a dos minutos caminando de donde estamos Así que... Antes estaba hablando y estaba pensando en lo guay Que... O sea, me refiero... Vivir aquí para siempre no sería guay Porque... Coño... Al final es un pueblo Y es muy turístico y tal Pero realmente... O sea... A mí no me importaría nada pasar una temporada aquí Sobre todo en verano O cuando haga más calor Porque así que es verdad No hace frío pero... Y no sé... Está en la playita, no sé qué Salir a pasear A tomar algo tal O sea... El único problema... Bueno, a ver, hay muchos problemas pero... El problema más y más heavy es que esto demasiado caro O sea... Había de decir demasiado caro Me siento como super... How sore No, de verdad... Me siento como si fuera mi casa Oh... Cuando venga... Cuando viva sola Se van a venir muchos... Vídeos sobre... How sore En... Un día conmigo En sé qué... Blah, tal, blah Porque me encanta este tipo de vídeos Pero nunca, eso no lo puedo hacer Bueno, estos son los ratos, Kalins No sé cómo se ha gastado la batería Tiene 4% Han pasado muchas horas Son las 11 menos cuarto de la noche Ostras, la pasa muchísimo rato Cuando ha vuelto de comprar la leche Porque avisa de que así ha comprado la leche Nos hemos preparado unos cereales Unos profiteroles Y nos hemos puesto... Hemos tardado mucho Y hemos visto la película de Dune Y antes... Lo peor es que no es verdad Hemos visto Dune... Genial Voy a hacer luego mi research Porque yo siempre hago luego research de todo lo de la peli y tal Muy guay, me ha gustado mucho Y ahora vamos a irnos... Por ahí No sé a dónde exactamente Porque muchas cosas cierran Pero vamos a irnos por ahí a ver a dónde nos lleva la vida Así que nada... Nos vamos Dios mío Al día siguiente... ¡Buenos días! Esto es como lo hacemos Ayer no grabé nada Cuando fuimos a tomar cosas por ahí Pero si que hice fotos Ayer no grabé nada Cuando fuimos por ahí a comer Y a beber Una botella de vino Una botella de vino Pero hice fotos así que os las voy a poner por aquí Estaba todo muy bueno, ¿verdad que sí? Estaba todo muy bueno Claro, pero bueno Pedimos en la noche... Pedimos como una bandeja de charcuterías del País Vasco Las cuales incluían jamón, chorizo y salchichón Y nada, y luego pedimos el vino blanco Y eso, y luego fuimos a otro bar, también pedimos vino Y luego... Pues nos vinimos por aquí Y... Y... Y nada Y ya nos vamos de aquí No vamos, no Adiós viaguit Y nos tenemos que ir ya si no nos van a denunciar Sí, bueno no Preocupas Y... y nada Han sido unos días pocos en realidad Como dos Nos vamos para el Perú Así que... Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Si... y si te ha gustado ¿Qué estás pensando? Adiós Adiós Adiós